En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Rocky Mountain Construction RMT Es de las mejores, sino la mejor fabricante de montañas rusas que tenemos actualmente Y por ello en el vídeo vamos a conocer un poco más sobre su historia, sus orígenes, todos sus proyectos, sus modelos de montañas rusas Y todo acerca sobre esta maravillosa fabricante de montañas rusas que nos ha dejado proyectos como puede ser Antein, en Guadalajara, en Tadelland Y la conocida como la mejor montaña rusa del mundo, Estilbeña Pues bueno vamos a empezar hablando sobre qué es RMC y a lo que se dedica para todas aquellas personas Que no sepan y no conozcan esta magnífica constructora montaña rusa, que dudo que haya gente que no la conozca Pero bueno, para quien no la conozca voy a hacer una breve presentación Rocky Mountain Construction se dedica básicamente a coger montañas rusas de madera y las transforma a montañas rusas híbridas Es decir, cambia las vías de madera por vías de acero Y aunque yo te preguntaré, ¿todas las montañas rusas son aptas para que sean reconvertidas a híbridas por la mano de RMC? Pues no, porque tú no puedes ir a Six Plus Great Adventure, coger el toro Que es la mejor booty, la mejor montaña rusa de madera que tenemos Y reconvertirla a RMC porque sería una locura Las montañas rusas de madera que son candidatas a ser reconvertidas a híbridas por Rocky Mountain Construction Son las montañas rusas que vibran, hacen daño, duelen, no tienen un layout, no tienen un recorrido muy sinuoso Es decir, tienen subidas, bajadas, no te da ningún punto de airtime, son sosas Ahora vamos a hablar un poco más sobre los modelos de montaña rusa Y es que concretamente nos encontramos con tres modelos de montaña rusa El primer modelo es el iBoss Tracks, el segundo modelo es el Tropper Tracks Y el tercer modelo es el Raptor Tracks Para los que no conozcan mucho los modelos, el Raptor Tracks y el iBoss Tracks son más o menos iguales No son iguales al 100%, tienen sus diferencias Pero el Raptor Tracks sí que es diferencia de los otros dos Ya que es el tipo de montañas rusas que tiene un único raíz Algunos ejemplos son Wonder Woman, Ray Blazer y Jersey Devil Una vez hecha esta pequeña presentación sobre Rocky Mountain Construction Vamos a hablar un poco sobre el origen de esta magnífica manufacturadora Y para ello nos tendremos que dirigir hacia el año 2001 Y nos tendremos que dirigir concretamente al garaje de Fred Graff Como toda empresa que acaba de nacer, Rocky Mountain Construction empezó con un total de 10 empleados Pero Rocky Mountain Construction a día de hoy tiene un total de más de 150 empleados 5 fábricas distintas donde se fabrican estas joyas de montañas rusas Con un total de 75.000 metros cuadrados Una vez creada ya Rocky Mountain Construction por Fred Graff en el año 2001 Ahora nos para continuar con la historia nos tendremos que dirigir hacia el año 2008 Fred sabía que tenía que hacer algo innovador Un sistema de vías que tuviese poco mantenimiento Y que costase poco en el caso de que tuviese fallo repararlo Por eso que después de contactar y hablar con el ingeniero Alan Shickel En el año 2008 nace el primer modelo de Rocky Mountain Construction El modelo I-Bostra Algunos ejemplos de montaña rusa de este modelo son Antein en Walibi-Holland Zagra en Ereguilandia Y Steel Vengeance en Cedar Point Continuamos con la historia de esta manifestadora avanzando un año más Concretamente en el año 2009 Y es que RMC firma un contrato con Six Flags Y es que Six Flags le da la oportunidad a RMC De hacer lo que hace él Reconvertir una montaña rusa de madera A una montaña rusa híbrida Y Six Flags le da la oportunidad con la montaña rusa de madera De Texas, Australia Y es por eso que en el año 2011 se inaugura el primer proyecto de Rocky Mountain Construction Y es la reconversión de Texas, Australia Y es New Texas, Australia Pues a partir de este momento solo queda la inauguración y apertura de nuevas montañas rusas Es decir, de nuevos proyectos Así que los iremos mencionando cada uno de ellos Pero de manera general Ya que si nos centramos en los proyectos Si lo hacemos con datos técnicos y demás Se nos alarga mucho el vídeo Así que una vez dicho todo esto Empecemos En el año 2013 Abren dos nuevos proyectos de la manifestadora Rocky Mountain Construction Y son Outlaw Run En el parque Silver Dollar City, Estados Unidos Y Iron Radler en Six Flags Fiesta Texas 2014 Abren otros dos nuevos proyectos de montaña rusa Goliath en Six Flags Great America Y Medusa Steel Coaster en Six Flags Mexico 2015 Twisted Colossus en Six Flags Magic Mountain Y Waker Cyclone en Six Flags New England Año estrella de Rocky Mountain Construction El año 2016 Y por qué digo que es el año estrella Porque años anteriores nos viene acostumbrados a traer dos nuevos proyectos Pero es que en este año Pero es que en el año 2016 Nos trae un total de cuatro nuevas montañas rusas Y dos de ellas son de un nuevo modelo Y es por eso que en este año Nace el modelo de Troppertrack Las dos montañas rusas nuevas que nos traen Incluyendo este nuevo modelo Son Lining Road En el parque de Dollywood Y Whitefire en Cold Marden Vamos a otro año potente de RMC Y es que inauguran un nuevo modelo Y es el modelo Raptor Track Con dos prototipos Ray Blazer y Wonder Woman También abre Twisted Stimbers en King Dominion Twisted Cyclone en Six Flags Over Georgia Y la conocida mundialmente como La mejor montaña rusa del mundo Steel Vengeance Llegamos al año 2019 Y RMC nos trae tres nuevos proyectos Untame en Wallyu Holland Zadra en Energylandia Y Hakugei en Nagashima Spallant Y llegamos por último a este año 2020 Y es que llega el modelo oficial de Raptor Track Y es Jaycee Devil Y se inaugura Iron Washeel en Busch Gardens Tampa Pues bueno hasta aquí el vídeo hablando un poco sobre la historia Sobre los comienzos de Rocky Mountain Construction La mejor constructora de montañas rusas del mundo Así que si te ha gustado el vídeo me ayudarías mucho a mí y al canal dejándote un buen like Me gustaría que comentarais aquí abajo Cuáles son vuestros modelos de Cuáles son vuestras montañas rusas favoritas De los tres modelos de montañas rusas Que tiene Rocky Mountain Construction Es decir Cuáles son vuestros modelos favoritos Del I-Box Track Del Tropper Track Y del modelo Raptor Yo también dejaré los míos aquí abajo en la descripción con un comentario fijado Pero lo más importante de todo es que si aún no lo habéis hecho Es que os suscribáis aquí abajo al canal Y que activen la campanita para que Youtube os notifique de cada vez que subo un nuevo vídeo Y ahora sí una vez dicho todo esto Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!